Telma Castañeda Custodio, Secretaria de Protección al Ambiente en el Estado de Baja California. El programa de comunicación vehicular, el espíritu de ese programa, a nosotros nos toca defenderlo y decir que es un programa que es necesario en Baja California y en todo el país ya. Aquí en Baja California ahorita estamos con la oportunidad de prevenir situaciones de contingencias que ya se han dado en grandes urbes y que ellos han tenido que adoptar otras medidas. Entonces nosotros tenemos la oportunidad ahorita de que ese programa funcione al 100% y para eso necesitamos cerrar el círculo. ¿Cuál círculo? Bueno, Secretaria de Protección al Ambiente con el tema del programa con el espíritu de la calidad del aire, pero también el resto de las autoridades que necesariamente tienen que participar. Y estoy hablando de las autoridades municipales, los regidores que ya suban al reglamento que se puedan requerir a los vehículos esos hologramas, porque de otra manera nos quedamos cortos. Sin embargo, así como estamos trabajando, tenemos estimado que se dejan de emitir alrededor de un 30% de contaminantes de monóxido de carbono, que son las emisiones de los vehículos, sobre todo de las fuentes móviles. Aquí nosotros hemos trabajado mucho en socializar el programa del beneficio ambiental y en consecuencia el beneficio a la salud directamente, porque cualquier cosa que nosotros hagamos en contra del medio ambiente nos va a repercutir en la salud. A nosotros nos toca ahora sí que verificar a los beneficentros, valgar la redundancia, para que cumplan con lo que quedó claramente estipulado en el contrato cuando se licitaron. Si no lo hacen, si sus equipos no están bien calibrados, si no cumplen, es un manual y son unos parámetros que tienen que cumplir. Nosotros podemos, es decir, el gobierno del estado puede cancelar ese contrato y requerir que entre cualquier otra empresa, que obviamente pueda proporcionar el servicio. Eso por la parte de buscar que ellos cumplan lo suyo. Pero tienes razón, tiene que entrar también la autoridad en la cual, para poder retirar las placas, necesitan haber pasado la verificación y no que se quede así como ambiguo, ¿no? Eso lo sabemos y estamos trabajando en eso. Por eso yo se los comentaba el día de ayer a los diputados, porque necesitamos que ellos nos apoyen. Así como en su momento, las anteriores legislaturas aprobaron este programa, pues como que le faltó, ahora sí que a completarlo, ¿no? O complementarlo para que se trabaje al 100% y sea la recaudación. No es para el gobierno. La empresa cobra por el servicio, es un negocio. Lo único que nosotros se recauda y es para comprar lo que es la papelería, pues es el precio del holograma que se le vende a los propios verificios. Pero es todo. No es un impuesto, es un servicio que se presta, pero el programa sí es obligatorio como un programa de cuidado ambiental. Ha habido denuncias ciudadanas, las hemos atendido, porque hay ciudadanos, créanme, muy responsables que acuden y dicen oye, no, no están actuando bien. Si yo vengo con la responsabilidad para que la misma empresa me salga con eso. Estamos levantando actas y turnando a los procedimientos para que en un momento dado o se corrigen o de plano se cancela el contrato. ¿Qué han denunciado los ciudadanos? Todos escuchamos distintas cosas. Los ciudadanos han denunciado desde que les dañan su vehículo por malas prácticas hasta que ellos ven que no miden todo lo que... porque hay gente que sabe, obviamente, de esto, ¿no? Entonces, que nada más hacen como que miden, ¿no? O sea, todo esto nos han denunciado. Entonces, nosotros estamos atendiendo. Sí han sido denuncias constantes desde que inició el programa, yo recuerdo muy bien, y se atienden en el momento desde la reparación de vehículos que han sido dañados, se han tenido que reparar, y también les hemos requerido, por ejemplo, de las líneas que tienen que estar funcionando. A veces vemos que nada más está funcionando una línea, en lugar de tres o de las que tienen, vamos, se les dice, se les da un término y tienen que corregirlo.